Y siempre, no sé, por tu apoyo en todo este... Cuando éramos en los 80, nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó Y yo sos uno de los primeros que se dio cuenta que había pasado algo Muchas gracias A mí me sorprendió ver que eso era importante Sabía que era importante para nosotros Nunca me imaginé que podía ser importante para otros Qué bueno Gabriel, chame buen día, un gran, gran abrazo Y hasta pronto, y esperamos verte muy pronto en Buenos Aires Y por ahí nos cruzamos en el aeropuerto Dale Un saludo a todo el equipo, gracias Muchas gracias La actividad que atrás está en el estado de la comunidad Todas nuestras frecuencias En vivo En vivo En 24 horas Con el mejor saludo de Internet www.radionacional.com.ar Comienza espacio publicitario Suscribirte a tiempo argentino hasta el 25 de abril Por solo 75 pesos por mes Y llevarte una orden de compra de 200 pesos En electrodomésticos de primera marca Superfácil Mamá al 085-1045-1023 Mamá al 085-1045-1023 Mamá al 085-1045-1045-1023 Mamá al 085-1045-1045-1023